Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Huawei MatePad 10.4. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego aquí abrimos la pestaña sonidos y vibración y aquí pulsamos no molestar y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más abajo podemos programarlo, aquí podemos añadir un programa y luego activarlo y desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.